La calavera es mi misa. Tu pillana. ¿Qué le gustan las calaveras, Anela? A mí me encantan las calaveras. ¿Y por qué son espantosas? Pero a Anela les gustan. ¡Pobre, niño, sallo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me van a hacer una foto? Sí, saluda, Anela. Saluda, Anela. Hola. Hola, Anela, ¿cómo estás? Yo la veo. Dile hola, Anela, ¿cómo estás? Ella te va a ver. Ella es la que te va a ver. Dale, dale. Dile. Se pasa el tiempo. Hola, Anela, ¿cómo estás? Hola, Anela. Hola. Dile, Anela. Hola. Beso. Házelo un beso. Beso.